Siempre que veníamos a El Salvador, veníamos un montón de pollos, camperos. Sí, es rico, pero sabe rico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en algo muy, muy tradicional de aquí de El Salvador. Y viniste a El Salvador y no comiste eso, es como que si no hubieras ido a El Salvador. Me informan aquí muchos amigos salvadoreños que de hecho mucha gente que viene de fuera, que viene de Estados Unidos, de hecho se lleva hasta cajas de pollo. Porque allá sí existe, sí existe, pero es muy diferente. Pero dicen que no sabe igual. Yo les quiero comentar que en México esto no existe. Exacto. Por eso también les queremos mostrar esto. Claro, Mario, nosotros somos mexicanos, pero nosotros no conocemos mucho el sabor de lo que les vamos a decir ahorita, que ya lo están viendo, que es el famosísimo pollo campero. Fíjate que esta franquicia es de Guatemala, pero la adoptó El Salvador. El pollo campero nació en 1971, pero nació en Guatemala, justo como acabas de decir. No más que un año después lo adoptó El Salvador y desde aquí empezaron en Guatemala y en El Salvador a hacerse muy, muy famoso, muy popular. Aquí en El Salvador, en el país, hay aproximadamente 70 sucursales del pollo campero. Exacto, no más en El Salvador, faltan las de Guatemala. Sí, pero entonces vamos a pasar a ver qué tal. Fíjate, Mario, una anécdota que tengo es que siempre que veníamos a El Salvador, veníamos un montón de pollos camperos. Sí, hay demasiadas sucursales, 70, como les digo. Muchísimas. Queremos ver cómo es el tipo de pollo, queremos mostrarle igual. Muchos de ustedes saben cuál es el pollo campero porque son de aquí, de El Salvador. Claro, Mario, pero nosotros, exacto. Los paisanos de México no sabemos. Y queremos mostrarles cómo es. Exacto, y queremos probar lo más tradicional también, Mario. Vamos a ver ahorita qué nos recomiendan porque, la neta, yo tampoco sé qué sea. Ese es el logo oficial. Hay que entrar, vente. Lo que les quería comentar, Mario, que también es fuera de todo eso, pero hay un evento, un show de puro fuego artificial, donde se festeja cada diciembre, Mario. Se hace en Guatemala y aquí en El Salvador, Mario. Ahí está todo el menú y ahí está la caja donde ves todo el menú completo. Y hasta camarones empanizados, vente. Se mira bien rico, existe ya, en México no existe, es la primera vez que lo vamos a probar. A ver, le va a gustar. Antes de pasar, les quería mostrar que ese es el verdadero logo, Mario, del pollo campero. Ahí está un, mira, dice, desde que abrimos nuestras puertas en 1971. Y aquí está el menú, nomás que desconozco qué podemos pedir aquí. No sé, porque está muy grande el menú, mira, desde hamburguesas, de pollo empanizado, bueno, pollo frito. No sé cómo lo conozcan, Mario. Es como, bueno, yo lo que veo en las imágenes, se parece mucho al pollo Kentucky. Es muy famoso, Mario, eso sí lo tenemos en México. Pero es diferente, dicen que es diferente. Dicen que el sabor es muy diferente, pero también lo que veo, Mario, que hay bastante menú de toditito. Yo pienso, ahorita vamos a pedir lo más tradicional, exacto, lo más típico. No, no tanto, pues, cosas nuevas, como podemos ver aquí. Vamos a comer pollito campero y lo vamos a probar porque es nuestra primera vez comiendo pollo campero. Y la primera vez que van a ver nuestra reacción, Mario. Y ahí hay un mensaje que dice, se va a comer con las manos. Se va a comer con las manos, o sea, que se vale chuparse los dedos. Lo leí mal, lo leí mal. Lo leí mal. Lo leí mal. También les quería comentar que vi desde la primera vez que venimos aquí, Mario, a El Salvador. Que en cada pollo campero hay frases, pues, que te motivan, como el eslogan. Para comer, Mario. Dice, en esta casa todos somos familia. La vida es deliciosa. Disfrútala en cada bocado. También hay área de niños. A que gordes. Mira, hay área de niños. O sea, ya vemos un tren arriba. Ahorita te vas a servir allá arriba. No, hombre, voy a quebrar y van a empezar a gritar los niños. Las frases te ayudan, o sea, como que te sientas en casa. Es lo bonito de aquí del pollo campero. Ahorita vamos a esperar que llegue la comida, Mario, para ver cómo viene servida. Ajá, exacto. Y también que podemos pedir de tomar. Porque aquí lo que he visto, Mario, es algo diferente. Pero los restaurantes, ya sea Pizza Hut, McDonald's, venden aguas de sabores. De horchata. De horchata, exacto. Lo que es muy inusual allá en México. Allá te venden puro refresco. O aguas. Ajá. No, agua natural, pues, o sea, en botella, limpia, pura, ligera. Aquí me están el agua de horchata para todos lados, en la cacería, en los lados. Ese está chido. Sí, vamos a comprar para compartir. Vamos a pedirlo. Para compartir. Y vamos a pedir una jarra, ya sea de agua. Así que, Mario, ahorita vamos a pedir y vamos a ver qué compramos. Les mostramos ya que llegue la comida. Fíjate, Mario, eso es lo que les decía, que aquí sí sirven agua. Esta agua es de horchata. Sí, es la más tradicional que se ve en el... Es la más tradicional que se ve demasiado. Fíjate, fíjate. Es que también en Pizza Hut venden agua de horchata y en México no venden agua de horchata. ¿Cómo le llaman a esos panes? Pan francés. Los salvadoreños para el desayuno siempre pasan los panaderos en la colonia. Yo digo, cuando yo oigo los salvadoreños en la colonia, siempre se escuchaban los panaderos. El pan. Se parece mucho al pan de hot dog, Mario. Aunque les decimos eso a muchos amigos salvadoreños y nos dicen, no, nada que ver. No es eso. Venden al agua de horchata, horchata de morro. Para los que les gusta el picante, aquí tienen una salsita. A ver. Picante. No sé si pique de veras o no. A ver, pruébalo. Picante, señor. Es como la salsa Jalisco, la salsa Tabasco. ¿Pica o no pica? No, no pica. Yo pensé que iba a ser como Capsu, Mario. Es una muy parecida a una mexicana que se llama salsa Tabasco. Sí se parece mucho a la salsa Tabasco porque hemos visto que aquí en El Salvador usan la salsa Jalisco. Que nosotros somos de Jalisco, Mario, Puerto Vallarta, Jalisco. Y ya no saben qué significa Jalisco, pero nosotros lo que les decimos que es una imitación a la salsa Tabasco. Wow, súper rápido, Mario. Qué rico. Todo eso te vas a comer. Sí, Mario. Chulada de esto, las papas fritas, el pan francés, el agua de morro, Mario. Y también agua de limón, de té de limón, así que vamos a comer, hay que probarlo, Mario. Es como Kentucky Fried Chicken. Sí, fíjate. Exacto, es muy similar, nomás aquí falta el puré, que en Kentucky Fried Chicken sirve en puré de papa. Pero este es 100% guatemalteco y salvadoreño porque lo adoptaron, realmente creció en los dos países. Paul, ¿qué pieza te gusta a ti? A mí me gustan todas las piezas del pollo, la verdad no se exigen. A mí me encanta la pierna. A ver, agarra una piernita. Vamos a probar el pollo, a ver qué tal. Quiero ver tu reacción, Mario. Rico, ¿qué te parece? A ver, yo también lo voy a probar. Es frito, pero sabe rico. Allá en México no lo venden, bueno, sí, la receta de Kentucky Fried Chicken, pero no otro. No, no, es de otra. Los saborizantes que tienes son muy ricos, muy buenos. Por algo es el Puyo Camper. Por algo es Puyo Camper o por algo crece tanto. El éxito, sabe rico. Ahí les va a llevar a todos los de Estados Unidos cuando vaya para allá. Pero sinceramente no creo que llegue con el mismo sabor. No, no va a llegar con el mismo sabor, puede que sepa rico, pero no va a llegar exactamente igual. Yo siento que deberían abrir una franquicia ya en Estados Unidos porque hay muchos. Pero no se siente igual porque no lo distribuyen los mismos pollos. Nos comentaba aquí Kevin que les distribuyen una empresa también de aquí local, el Pollo Indio. Entonces Mario, vamos a darle. Ya estoy comiendo porque está bien rico. Ya tiene hambre Mario, la verdad, ya tiene hambre. Así que vamos a comer todo esto. Y ahí discúlpenos si les antojamos, pero es que ya tenemos hambre y está muy rico la verdad. Para ser mi primera vez, es un sabor muy rico y diferente. No se parece, como ya les comentamos, no se parece mucho al pollo. O sea, ese sabor es único de El Salvador. Muy rico, muy bueno. Un 10. 10 de 10, la neta. Ya comimos, andamos con la panza reventada. Hando con los ojos cerrados porque me pega el sol de frente. Pero no, la neta, estuvo muy rico. Es muy lleno, neta. Fíjate que el servicio es muy rápido. Muy rápido y muy bueno y muy bonito. La verdad, nos gustó mucho. Comí bastante. Sí lo recomiendo. 100% recomendado. O El Salvador. En Estados Unidos dicen que no sabe igual, pero se lo recomiendo. Pero sí existe, se lo recomendamos. La verdad, es un sabor muy diferente. No es algo que idéntico. Exacto, no es imitación. Yo pienso que ya vamos a finalizar este video. Espero que les haya gustado. Esperemos que les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. A Instagram también, Mario. Y también vayan a seguirnos a Instagram y también a TikTok. Así que, esperemos que les haya gustado este video. Y por favor, también comenten y siempre dejen sus likes. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima. Qué rico estuvo.